A veces siento que las nuevas generaciones de la clase política, quienes aspiran a hacerlo y quienes ya tienen un puesto, me salen debiendo. Y hablo específicamente de esas nuevas generaciones porque insistieron durante mucho tiempo y con justa razón que debían darles una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Dijeron hasta el cansancio que ya basta de lo mismo y de los mismos, que era tiempo de ideas frescas, revolucionarias y que solo una nueva generación, con una visión diferente e insistían sin vicios y sin compromisos, tenía que tomar el poder para generar un cambio positivo. Nadie le ha regalado nada a esa nueva generación de la política. Lo que han obtenido se lo han ganado. Pero la pregunta es ¿para qué? Hoy los veo haciendo exactamente lo mismo que criticaron durante años. Gente de la política dando apoyos, ya saben, despensas, material de construcción, juguetes y demás cosas. Eso solo habla de lo mal que están haciendo su trabajo y de lo patéticos que son. Su trabajo, el real, es crear las condiciones y políticas públicas para que esa gente a la que dicen apoyar pueda comprarse sus propios alimentos, tener lo necesario para construir con sus propios medios y los ingresos mínimos necesarios para regalar a su familia los juguetes que quieran comprar, no los que ustedes dan. Cada que salen en sus jornadas para dar sus apoyos, créalo, es una muestra de su lamentable desempeño como políticos o funcionarios. ¿Quería esta generación llegar al poder para replicar lo mismo, repetir patrones, discursos e incluso vicios que deberían ya haber quedado en el pasado? No espero mucho de los viejos dinosaurios de la política. Quizá solo su extinción. Pero esperaba más de ustedes, joven clase política. Y a cómo van, solo son el huevo de un nuevo dinosaurio que está por nacer. Qué decepción. Soy José Luis Naranjo y los espero en el próximo comentario con sentido común.